Bueno y hoy chavales estamos en un nuevo video de Clash Royale abriendo mi segundo cofre mega relámpago y vamos a abrirlo. El primero, el de plata. Como antes. Voy a abrir el cofre mega relámpago de las naciones. Ok, un montapuerco, ocho barril de esqueletos, sesenta y ocho de oro, un mega de hierro, ocho bárbaros. Un montapuerco, ocho barril de esqueletos, ocho barril de esqueletos, ocho barril de esqueletos, ocho barril de esqueletos, y cinco cohetes. Ok, llegó el mega relámpago, ajá, tres gigantes con esta misión, pero ahora, un mago, siete mago, el mega relámpago, abriendo. Ok, vamos a abrir el cofre. Tres mago, quiero que me toquen una legendaria. Ah no, homeles, también la última. Pues que me toquen las trece épicas, bueno, no importa. ¡Ya! ¡Ay, no puse los rayos, tío! Ah, bueno, no importa. Vamos a mejorar las cartas. Cartas, 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 a mejorar, a mejorar cartas. Y a mejorar las que tengo en mi mazo. No, no puse los rayos, eso que tengo. Listo, ya lo estoy haciendo. Ya, listo. Ya va. Dos minutos. Bueno, me está poniendo bien, ajá. Hice uno de claro, y ahora me salgo, para ver si hago esto una vez el de llorar, chupo. Ok. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Bueno, chicos, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que les hayan gustado. Denle un buen en suscríbanse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.